Música Soy Pablo Carlini y quiero invitarte a ver la serie de Muerte a Vida que realizamos para Reina Humidia Es mi deseo y mi oración que cuando termine esta serie puedas experimentar la plenitud de la vida de Cristo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros Música Muy pronto por Reina Humidia Música